Con un resumen de 40 minutos se presentó hoy a los periodistas la nueva telenovela de nuestro canal Semidios. En la reunión efectuada en la Sala Contraluz del Anfiteatro Lo Castillo se mostró parte del trabajo que comenzó en junio una vez adaptados los libretos de la autora brasileña Janet Clare. El director Oscar Rodríguez calificó la obra como un melodrama poco común por la entrada y salida de personajes. Por ello participan más de 160 actores, de los cuales solo unos 10 están en más de la mitad de los capítulos. Para Rodríguez esta dirección constituye un desafío. Yo creo que acá la mezcla de ingredientes es lo diferente. Yo creo que es una telecería atractiva por el suspenso, por el humor, por el estilo en que está escrita. Por lo tanto es todo un desafío, es algo nuevo que mostrar. El director agregó que los elementos fundamentales de este trabajo son una buena historia y un elenco de primera. Dentro de él está el actor Roberto Bander, holandés que reside en México, quien representa a Hugo Leonardo Lemus. A este personaje lo ven, se siente y se cree un semidios. Es un playboy multimillonario y déspota. El actor está muy satisfecho de su labor en Chile y calificó de excelente el trabajo en Chile. Yo ya conocí a la madrastra y la calidad, te digo, no tiene nada que envidiarle al resto de la televisión de Latinoamérica. Por esta deleserie también estarán en las pantallas Bastián Bodenhofer, Mauricio Pesutit, Mari Carmen Arriboliaga y Carolina Arrella, entre otros. La producción, que contará con unos 130 capítulos, se continuará grabando durante unos 10 meses. ¡Gracias!